Diario del Pueblo está ubicado en el complejo deportivo Juan Maldonado, aquí en la Concordia está con nosotros Ulises Marmal, el sensei de judo, quien estará hablando en torno a las actividades que se vienen para este fin de semana aquí en la ciudad de San Cristóbal y todas las actividades que se vienen cumpliendo con el judo tachirense. Bienvenido a Diario del Pueblo, Ulises. Muchas gracias, Bonicha, muchas gracias. Aquí estamos, usted sabe, en la escuela, aquí en la casa de nosotros. Pues el viernes, con el favor de Dios, a las 8 de la mañana va a empezar un estadal entre escuelas, que va a ser arriba en la escuela deportiva. Están cordialmente invitados y ahí vamos a sacar el equipo que va a venir Táchira, va a venir Mérida y Trujillo. Va a salir a competir afuera en el nacional de escuelas. ¿Cuántos atletas o judokas se estiman para esta actividad el próximo viernes, Ulises? Con el favor de Dios hay como 24 atletas, con 24 atletas en diferentes pesos. La edad es entre 13 y 14 años. La invitación para todos aquellos, ¿no? Y también para todos aquellos, muchachos y niños que vengan a disfrutar de este deporte tan ameno, estas artes marciales que siempre llaman la atención aquí en el complejo Juan Maldonado de la Concordia. Claro, están invitados cordialmente allá desde las 8 de la mañana en la escuela deportiva, allá para que vean a los hijos y el que no conozca judo y conozca y aprenda qué es lo que es el judo. Es una disciplina muy bonita y, bueno, ahí tienen que ir para que conozcan, lo conozcan. Bueno, muchas gracias, Ulises. Y como lo hemos reiterado, invitaciones para todos aquellos que quieran participar en esta interescuela que se va a estar desarrollando el próximo viernes en las instalaciones del Galpón al lado de la Escuela de Talentos Deportivos. Para Diario del Pueblo, la verdad, esta noticia reportó Richard Bonilla.